Se ha detenido el tiempo en el viejo reloj del salón, en las fuentes que cantan cuando las baña el sol, en tus calles de piedra y tus tardes de arrebol. En tus campanas se escucha esa misma canción de ayer y sus notas se esparcen hasta el cerro de la cruz, desde donde se miran los tres celosos volcanes. Antigua ciudad de iglesias, hecha por conquistadores, en ti se ha parado el tiempo y todo está como estaba. Antigua ciudad de iglesias, de eterno suendo colonial, no te pareces a Huaxac tú, pero eres bella, pero eres bella, antigua Guatemala. He vuelto a tu seno después de dos siglos, tu laureado poeta, el cantor de América, el que murió en el exilio, Rafael Andívar. Antigua ciudad de iglesias, hecha por conquistadores, en ti se ha parado el tiempo y todo está como estaba. Antigua ciudad de iglesias, de eterno suendo colonial, no te pareces a Huaxac tú, pero eres bella, pero eres bella, antigua Guatemala. Antigua ciudad de iglesias, de eterno suelo, no te pareces a Huaxac tú, pero eres bella, Sí, me gusta, la casa de la iglesia, pero eres bella, siempre estoy en cualquier lugar. Eres de brotecán, que eres bella,